Estoy estudiando, actualmente todavía no me recibo, pero estoy en la parte final de mi carrera. Bien, yo recién mencioné Lagos, claro, la hermana de Julieta Lagos, reina nacional de la Vendimia. Y también antes de empezar el programa le preguntaba si sentía la presión por ahí de haber tenido su hermana ya como reina nacional. Y seguramente muchos también se lo están preguntando. Bueno, la verdad que es una tradición familiar. Mi hermana no ha sido la única reina en mi familia. ¿Quién más en la familia? Bueno, mi mamá también fue reina en el 1988, reina distrital de Santa María de Oro y reina departamental de Rivadavia. ¿Tu mamá? Mi mamá. Ajá, mirá. Y bueno, después también tengo una prima que fue reina departamental de Rivadavia. Y bueno, otras tías también. Así que es una tradición ya que viene de familia. ¿Me quedaste un almuerzo con los lagos? O sea, la mamá de Julieta estuvo en la camada de Marcela Gagua. Claro. Muy bien, Chori, qué rápido. Año 88, Marcelita. Qué divertido de ser un almuerzo o estar con todos ustedes ahí hablando de Vendimia, cada uno contando su historia. Sí, siempre recordamos las experiencias que hemos vivido y son muy lindas. Son muy lindas, como acompañante, digamos, y también desde este lado. Es muy diferente. O sea, parado, o sea que ya estás entrenada. Si te pregunta la prensa tal cosa, ya sabes qué contestar, ¿no? No. No. No, porque viste que te presionan un poco cuando... Seguro. Porque te pones nervioso, pasas de ser una persona común a de repente tener el nombre del departamento en el pecho, ¿no? Sí, es una responsabilidad. Y eso es una responsabilidad, claro. Bonita, tú recién dije, bueno, hermana de Julieta Lagos, pero ¿también sentís que por ahí te puede pesar ser la hermana? No, no lo siento como un peso, no. Porque hay cariño. Sí, hay cariño. Y además es un sueño desde muy chica. Me acuerdo mi mamá nos decía, si tienen la posibilidad de vivir la experiencia, que lo hiciéramos. Así que no lo siento como un peso. ¿Vloro? Sí, Luquín. Primero, felicitaciones, obviamente. Sangre real. Y les decían, ¿cómo lo viven justamente siendo tantas mujeres que han participado y han sido reinas? Esto es reina, el rol de la mujer, ¿cómo lo transitan? ¿Alguna vez vieron que era simplemente un acompañamiento vendimial, lo viven desde otro lugar? ¿Cuál ha sido la experiencia familiar en ese sentido? Y mi familia está muy contenta. Cada una, mi hermana, mi prima, intentan siempre aconsejarme o ayudarme en todo lo que necesito. Pero es un rol importante y un lugar muy importante que se le da a la mujer, que es reina. ¿Y tu proyecto? Mi proyecto, como reina distrital, se llama Jóvenes Saludables, Fomentemos la Salud Mental. Dirigido a adolescentes y adultos jóvenes, para, o sea, a través de talleres educativos y de diferentes herramientas, ayudar a la prevención de todos los padecimientos mentales, como ansiedad, estrés, depresión. Y bueno, no es fácil hablarlo, pero también prevenir de forma temprana el suicidio. Florencia, te voy a hacer una pregunta muy básica, pero la veis para mí importante. ¿Tenés ganas de ganar la corona nacional? ¿De llevártela para Rivadavia? Sí, creo que uno cuando elige comenzar a transitar esta etapa, lo tiene como sueño. Así que... ¿Y por qué se la tiene que llevar Rivadavia? Lo merecemos. ¿Vos sabés qué? Bueno, podría llegar a ser el primer caso de hermanas, de reinas nacionales de la Vendimia, porque no hay. Hay dos hermanas que fueron reinas por San Martín. No, no, de Rivadavia ninguna. Pero de Rivadavia me acuerdo de Dana Otero, que fue reina nacional de la Vendimia, y después su hermana fue virreina nacional por Junín. Pero de reinas nacionales, no. Claro, nacionales, estás diciendo, obvio, no. El único parentesco más cercano es el de tus tías. Exactamente. ¿No? Violeta Migueto por Lavalle y Patricia Mónica Castro por Guaymallén. Que son madre e hija. Ambas, madre e hija, reina nacionales, los dos de la Vendimia, le mando un beso ahí que están mirando seguramente. Y las queremos en el programa. Un poquito los Castro, pero han hecho ruido. Me pregunto como mujer, ¿no? De repente acostarte un día siendo vos civil y al otro día levantarte sintiendo que sos... O sea, se ríe el chorro. No, bueno, quise decir civil como sin ser la reina, ¿no? Claro. Que no debe ser fácil, ¿no? Por eso, y al otro día levantarte y decir, no, perá, soy, más allá de si soy reina nacional o no, soy la reina de Rivadavia. Creo que uno sigue siendo la persona que es. Portar esta banda no te cambia como persona, pero sí uno se pone a pensar y qué responsabilidades que tiene de la promoción turística de Rivadavia, la promoción territorial, dar a conocer las actividades que se realizan en el departamento. Y bueno, es una responsabilidad y quizás eso es por ahí lo que pesa un poquito más grande. ¿Sos consumidora de Vendimia? O sea, sé que toda la familia real trae crónicos, pero ¿te gusta ir a la viña, visitar bodegas, empaparte con la Vendimia? Sí, me encanta. Es muy lindo todo. Sí. Tomar vino. También. ¿Qué pregunta siempre el Rodi? Ay, lo estaba pensando. Ay, Rodolfo. Estamos muy conectados. El Rodi siempre pregunta, si tuvieras que llevarnos a todos a un lugar de Rivadavia, vendenos, ¿cuál sería ese lugar? ¿Esa es la pregunta? Sí, obvio. ¿Esa? No, dice ahora. Bueno, tiene muchos atractivos turísticos Rivadavia. Está la plaza departamental, hay un cine educal, un museo también. Pero considero que por mis gustos, me gusta mucho el paseo del lago y bueno, el Embalse del Carrizal. Es un lugar de mucha naturaleza, entonces estar ahí me transmite mucha paz. Y bueno, también hay bodegas que pueden conocer, pero es lindo, a mí me encanta. Flor, ¿y conoces el trabajo de los hacedores de la tierra, digamos de los viñateros? ¿Estás involucrado? ¿Te interesa profundizar en las condiciones en las que trabajan? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo transitan ellos verdaderamente la Vendimia? Que son en definitiva los protagonistas reales de todo. Sí, me interesa. Considero que es un trabajo que requiere mucho esfuerzo y sacrificio. Y que por ahí, por las condiciones climáticas, no son favorables, pero así todo veo como mucha resiliencia de que año tras año continúan. Y eso es lo más valorable y lo más importante. Gente muy valiente. Sí, totalmente. Gente muy valorada y muy valiente. Gracias, Su Majestad. La verdad ha sido un placer enorme tenerte aquí en el programa. Gracias, Su Majestad.